El martes de Somos Deportes, hoy con mucha Liga Santa Fecina, con mucho fútbol, obviamente de Colón de Unión y de las inferiores de AFA. Hoy vamos a dar un panorama de los equipos clasificados a la Copa Campeonato y a la Copa Competencia. Unión clasificó a la Campeonato, inclusive siendo primera en su grupo en dos categorías, en cuarta y en novena. Y Colón no pudo clasificar después de lo que fue, decía, un comienzo de año con muchos tropiezos, un fin de año 2013, con un montón de jugadores que quedaron libres por la anterior dirigencia. Decía, sin coordinador, creo yo uno de los errores más fundamentales a la hora de armar un proceso de inferiores, y obviamente con un montón de dificultades económicas, sobre todo también a la hora de encarar el armado de cada uno de los planteles. Pero decía, vamos a comenzar hablando de este Colón que busca refuerzos mientras trata de abrochar algunas ventas. Dos, sobre todo, se está hablando cada vez más firme del traspaso de Graziani a estudiantes. Y ya se habla de que a préstamo con opción, con una opción elevada, iría César Meli, César Marcelo Meli, a jugar a Boca Juniors, a este Boca de Bianchi, seguramente para tratar de tener un poco más de vidriera, y así aprovechar alguna oferta económica a futuro. Pero decía, nos metemos ahora con la información del Zavalero. Bueno, comenzamos hablando de Graziani. Dicen que estudiantes ofreció tres jugadores, y que de esos tres jugadores el que más se interesa al técnico de Colón y a los dirigentes es Luna. El tema es que todavía no se sabe si Luna quiere venir a Santa Fe. Si Jorge Luna está interesado en venir aquí a Santa Fe, el jugador que tuvo buen paso, muy buen paso por la B Nacional, y que decía, todavía no se sabe, no definió él si tiene intenciones de llegar aquí a Santa Fe o no, se haría por un total de más o menos 900.000 dólares. Y reitero, tres jugadores, Zablite, Luna y Carrasco. Mauricio Carrasco, aquel jugador que pasara por patronato de la juventud católica, que está en el fútbol de Grecia y que decía, tiene la posibilidad de venir a jugar a Colón en la B Nacional. Si se cierran este pase de Graziani a estudiantes, sería no solamente en la primera venta, sino en las primeras tres incorporaciones para Colón, algo realmente importante para un equipo que quiera armar Diego o Sela, que le traigan tres de un mismo saque, es algo interesante para el técnico. Yo reitero siempre que el entrenador quiera contar con esos tres futbolistas con Zablite, que uno imagina que la gente lo recuerda más que nada por el gol que hizo con Olimpo de Bahía Blanca, que en el último partido del campeonato aquí en Santa Fe, y en donde apenas echó el gol, levantó las manos en el señal de perdón Zablite. Luna decía, tuvo buenas actuaciones en San Martín de San Juan, sobre todo también en gimnasia en Juguí, no hacía en estudiantes en donde no tuvo demasiadas chances. Y reitero, la información que llega desde Buenos Aires es este traspaso de Meli a Boca, en un préstamo con una opción, reitero, elevada que le posibilitaría a Colón que se muestre al jugador. La semana pasada lo hablábamos con Mario esto, dentro de las tres posibilidades que tenía Colón con Meli, el fútbol brasileño, el fútbol mexicano, y esta de Boca, yo decía, para mí lo más inconveniente es prestárselo a Boca, que Boca, si es que Boca lo utiliza, digo, teniendo en cuenta que el techo de Meli está muy lejos de lo que dio Meli aquí en Colón, y que sin dudas, si logra triunfar en Boca, valdrá por lo menos cinco veces más de lo que vale con la camiseta de Colón. Y esto obviamente tiene que ver con jugar en un club tan trascendente, sobre todo a la hora de los medios, digo, como es este Boca Jr. Pero para eso habrá que seguramente esperar hasta mañana, reitero, se habla ya en Buenos Aires del préstamo cerrado entre Meli, Colón y Boca, pedido expreso de Carlos Bianchi. Y se dice también que podrían llegar Pachi Carrizo, jugador de Rosario Central, y González, el Pulpito González, el jugador de Lanús. Eso es, por ahora, el panorama sabalero que, reitero, espera por la llegada de refuerzos para ir armando este plantel. No se sabe nada todavía de Bastía, de un Bastía que volverá a tener como entrenador, si se queda en Rafaela, al hombre que lo trajo aquí en Colón y que le dio cierta continuidad, no que lo trajo, sino que le dio continuidad, que estoy hablando de Sensini, y decía, por así eso lo puede llegar a atar sentimentalmente un tiempo más a Rafaela. Lo cierto es que el jugador quiere venir a jugar a Colón, a retirarse, y habrá que ver cómo se arregla esta cuestión. Decía, momento de hablar del Mundial, de lo que fue hoy la primera práctica, parece mentira, ¿no? A solamente dos días del arranque del campeonato, estamos a un día y a horas del arranque del campeonato, a solamente cinco días del inicio, o a cuatro días del inicio del partido de Argentina con Irán, decía, de Argentina con Bosnia, perdón, hoy fue la primera práctica, hoy fue el primer entrenamiento de Argentina, parece rarísimo a lo que veníamos acostumbrados, de ver equipos que un mes antes estaban ya en el país donde les tocaba jugar, y un mes antes ya tenían entrenamientos, y la posibilidad de conocerse mucho más dentro de una cancha, bueno, este grupo que si bien se conoce desde hace un par de años ya, vienen jugando relativamente juntos, decía, hoy tuvo su primera chance. Vamos a venir a escuchar a Más Cherano y a Federico Fernández. Que trabajamos siempre para mejorar, los partidos que jugamos en eliminatorias y amistosos nos ayudó mucho para crecer y jugar juntos, y obviamente se fue mejorando, nos fuimos conociendo, y sí, es verdad, hoy llegamos con una realidad, cada uno en su club, muy positiva, en un año muy positivo, y bueno, seguro nos va a servir para cuando nos juntemos la confianza y el año que se hizo, transferirlo acá a la selección y continuar por los buenos partidos que se han hecho con Argentina para mejorar todavía más el grupo y llegar de la mejor manera. En la selección siempre tenés que estar demostrando, y cada uno de los que hoy estamos en la lista tiene que aportar lo mejor de cada uno. Con la ilusión de empezar a preparar algo que uno desea que nos vaya realmente bien. Tenemos argumentos como para poder hacer un buen mundial. No tenemos que trazarnos de entrada la meta de salir campeón del mundo, seguir viendo cuál es el camino, trazarnos metas a corto plazo, y lo fundamental, digamos, la primer meta es el grupo, es tratar de conseguir la clasificación, obviamente tratar de ser primero del grupo, que nos daría una ventaja en cuanto a los viajes y jugar en lugares cercanos, así que eso es lo primero. Después el mundial te va marcando para lo que está. Los que tuvimos que pasar todo el proceso, también tuvimos momentos donde sufrimos muchísimo, no fue nada fácil, fueron prácticamente, después de la Copa América hasta ahora, tres años donde hubo momentos delicados y donde tuvimos que aguantar un montón de cosas. Bueno, ahora sabemos que llega lo más importante y trataremos de estar a la altura de las circunstancias, de lo que pide el país, y sobre todo darnos una alegría a nosotros mismos. En un grupo de 23 jugadores y en un grupo de 40 o 50 personas, la responsabilidad no puede caer sobre uno solo. Esto es así, es un deporte colectivo y como tal, cada uno de nosotros tenemos que, de acuerdo a nuestro rol, tenemos que asumir esa responsabilidad. Quizás los que tenemos más experiencia sabemos de lo que se trata y bueno, en fin, es un juego, es un deporte, pero bueno, atrás tenés un país y un país con muchas ganas de ver a Argentina llegando a fases finales. Bueno, la palabra de los jugadores argentinos que están tanto más ilusionados que nosotros con este Mundial que se juega aquí nomás, con muchísimos argentinos en Brasil, ya con mucha gente que ha ido a laburar, a trabajar de lo lindo, y otra gente que ha ido a utilizar el trabajo para pasear. Claro está.